Vamos a conocer detalles de lo que pasó. Comisario principal Javier Flores, jefe de investigaciones de San Pedro, buenas tardes. Sí, buenas tardes ya y buenas noches también. Para vos, a tu compañero y también para tu audiencia. Acá estamos con Osvaldo, comisario Flores. ¿Va ahí con la ICOA? Y bueno, lastimosamente, me mandó a comunicar el convenio nuevamente de Chubo Agrabado, donde fue víctima de estos personales que trabajan en una distribuidora ubicada en la localidad de Santaní. El hecho se suscitó en zona de Chubo Agrabado. Tenemos varios equipos que están trabajando ya en consecuencia de este hecho aquí por la zona. Actualmente puedo decirte que estas personas han abandonado el biciclo, el cual utilizaron. El personal interviniente me reportó también ya que encontraron por lo menos objetos que estas personas estaban utilizando para cometer este hecho. No manejamos todavía el monto de estado del cual ellos fueron despojados. Según recibimos la información, no es una suma muy considerable. Ahora sí lo considerable es la violencia con la cual autorizaron estos objetos. ¿Coca-coleros son las víctimas? ¿Estamos viendo, comisario? Sí, es una empresa que se dedica a la distribución de productos de gases de uso. Oye, ya, piba, ahí que la chofer, comisario, le está moviendo en los videos que está sangrando. Según recibimos el reporte, tiene un orificio de entrada a la altura entre el cuello y la salida hacia el mentón. Es el reporte que recibimos, no quiero ser impugnante y manifestante. Ya fue trasladado a un centro asistencial y entiendo que va a ser derivado a la capital del país. ¿La zona está asistida, entonces? Así mismo, tenemos apoyo de varios equipos aquí en la zona, también con la dirección de policía y estamos trabajando para el efecto. Le dejamos trabajar. Ojalá que tengan resultados, comisario. Muchas gracias. Gracias, Ivano.